Bienvenidos al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. Esta semana el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, se reunió con el presidente Juan Manuel Santos, quien anunció la transformación de la Policía Nacional y autorizó al comandante de la Policía, General Jorge Hernando Nieto, para que incorporen 960 uniformados adicionales, quienes reforzarán la seguridad de los colombianos que habitan las zonas rurales. El ministro Villegas asistió tanto a la Cámara de Representantes como al Senado para la aprobación del informe de conciliación de la Justicia Especial para la Paz. El presidente Juan Manuel Santos junto al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, la cúpula militar y de policía, revisaron la información recibida sobre la supuesta presencia de militares venezolanos en Arauca. A Pereira viajó el ministro Villegas para asistir al Foro Ciudadano, organizado por la Cámara de Comercio de la Capital Rizaraldense, que debate la suerte del lote del Batallón San Mateo. El viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto, presidió una reunión de seguridad fronteriza entre Colombia y Ecuador. Recuerde que este domingo es la carrera por los héroes, la cual puede seguir a través de nuestras redes sociales.